Señor, tú me examinas Y me conoces Cuando me siento y me levanto Tú me conoces Tú me conoces De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces ¿A dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde huiré de tu presencia? Tú me conoces Tú me conoces Si digo que me sorba la tiniebla Lo oscuro para ti es claro como el día Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú me conoces Tú has creado en mis entrañas Me has tejido en el seno de mi madre Tú me conoces, tú me conoces Cuando el oculto me iba formando Tus ojos ya veían mis acciones Tú me conoces, tú me conoces 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video